Dilly Shabbat en la portada de la revista Harper's Bazaar. Todo pasa, como el tiempo, pero aún podemos elegir un ángulo, un color y un sonido para crear una obra que sea solo nuestra. Creamos un espacio dorado para Dilly Shabbat que solo le pertenece a ella. Aquí toda la imaginación se hace posible. Saltando del mito y adentrándose en el mar del tiempo, nos dijo con firmeza, no tienes que ser nadie más que tú mismo. Ahora ella puede ser libre de ser ella misma y está en él. La edad de oro de la vida. Bastante independiente y ligera, ella ya tiene la seguridad de no temer al futuro. Cruza el mar del tiempo con una actitud intrépida. Ella es la única, Dilly Shabbat. Si puedes elegir en qué tiempo y espacio estaría Dilly Shabbat, ¿en qué convertirse? Entró en la mitología griega antigua y tocó la canción del tiempo. Se sumergió en el fondo del mar, saltó del mar, cabalgó sobre el viento y las olas y fue dueña del mar. Regresó al presente, independientemente, libre como quisiera. La historia del tiempo está congelada en mitos, pinturas y las imágenes que creamos. Su historia debe ser escrita por ella misma. En su época dorada, avanzó indomablemente. Los años dorados, las infinitas posibilidades de la historia, se significan aquí. Dilly Shabbat viajando a través de diferentes tiempos y espacios. Está esperando cada aventura. Invitamos a cada uno de ustedes a usar su imaginación para describir la historia que creamos juntos.